¡Opa! Cantale una linda héroe. No, no, ya está. ¿Venís? ¡Dame la equidad! ¡Listo! ¡Perfecto! Ahora sí es el momento de Elías. Vamos a cortar con esto. Vamos. Tenemos que seguir. Bienvenido a Elías. Ahí va. ¿Nervioso? Mucho, pero bueno. A vos te notas nervioso antes de arrancar. Sí, pero bueno. Estoy con todo. Recuerdo para la gente que se suma. Atención. Ellos cuatro llegaron a la estancia de hoy, de la final, y quieren pasar a la próxima. Hoy les tocó como desafío una coreo que les creó nuestro coach, Mati Ramos, todos con el mismo tema, todos la misma coreo, y el jurado va a elegir a uno que se mete en la final, y ustedes el público a otro, que tenga el promedio más alto. Por ahora el promedio más alto lo tiene Joaquín con 7,94. Muy bien. Así que Elías es el último que va a bailar. El último. Si Elías tiene un promedio menor a 7,94, Joaquín se mete en la próxima instancia ya directo. Y el jurado tiene que elegir entre Elías, Paola y Melisa. Si sos vos, que tenés más de 7,94, tendrás que elegir entre ellos tres. Sos el último. Listo. Te jugás la última bala. Me juego la última a todos. ¿Estamos? Estamos. ¿Estás para meter una impro de lo que a vos mejor te sale? Obvio, ¿cómo que no? Eso como para relajar y para que vean qué le va a hacer, ¿no? Sí. ¿Estamos? Estamos. ¿Con qué música? No me acuerdo del tema, pero... ¿Este? Sí. Perfecto. Una linda barra. ¡Este? 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 se rompe todo eso también. Tremendo, ¿eh? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Ya estás más relajado? No. Pensé que iba a estar más relajado ahora. Estoy más... Me duele todo. Tomá aire, toma aire porque ahora viene el momento que tengo. En serio, mientras tanto yo explico. A ver, son siete participantes semanales. Ellos son los cuatro que llegan a esta instancia. Los tres que ya quedaron afuera están acá, igual que tuvieron un gran paso por el programa en esta primera semana. La semana que viene son otros siete que arrancan a bailar. El promedio más alto de cada día se mete en la final del viernes. Hoy estamos en la primera final. Ellos cuatro tuvieron el promedio más alto de cada día, el lunes, el martes, el miércoles y del jueves. Hoy, el promedio más alto, que por ahora Joaquín con 7,94, se mete en la próxima instancia de lleno y el jurado va a elegir a otro entre los tres que quedan. ¿Estás listo ahora, Elías? Listo. Excelente. ¿Se abre la votación entonces? El 9.com.ar, Nico. O el código QR, enfocás con la cámara y te metés a votar. Elías, se juega todo. La coreo marcada por el coach. Elías, la gente empezó a votar, Elías. Todo puede pasar. Todo puede pasar. ¡Suscríbete! 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 Que él pertenece a una generación y a una parte del público de la población que no hablan pero hablan. No dicen pero dicen. Están como revelándose algo pero siento que en el momento lo están haciendo con el cuerpo de distintas maneras pero que cuando hablen va a ser una explosión. ¿Te sentís identificado con lo que dice Graciela? Sí bastante porque hay veces que no me puedo expresar una frase pero si te baila un tema más o menos referido a esa frase, perfecto. Por ejemplo, ¿qué son los temas que te tocan? Generalmente los lentos, bastante lentos, sí. Sí, bueno. Qué lindo. Los lentos solamente con cámara lenta porque sos rapidísimo para mí. Realmente, no sé, no sos de este planeta porque vos vencés la gravedad. ¿Viste que se tira? Yo no sé cómo hace. Sí, se quiebra el tobillo. Pero mira, mira. Es como que se cae y se levanta pero no sabemos. ¡Ah! Pero, pero, ¿y dónde está la gravedad? No entiendo. ¿Se va contra la gravedad? ¿Y los huesos dónde están? ¿El tobillo lo rompe? No hay hueso, no hay nada, bueno. No entiendo. A mí me encanta como sos realmente, te veo una carrera muy, muy increíble y empecé a hablar. Mirá. Porque realmente tenés mucho que decir. Yo te veo esa cara, el cuerpo, decís mucho, decís mucho y me gusta, me va a escuchar, me va a gustar escucharte en algún lugar. Ahí está. Muchas gracias. A tomar esos consejos, entonces. Atención. Sí. Tiene que meter más de 7'94, Elías. El Cayo, como le dicen los amigos. ¡Qué hable! Está bastante por ahí la votación, te digo. Parejito, eh. Tiene que meter más de 7'94. Últimos 10 segundos para Elías ahora. Site oficial del 9. Si mete más de 7'94, ya se mete en la próxima instancia. Si no, hay que esperar a ver el jurado. Y Elías, tu puntaje final es de... ¡7'96, sí! ¡Sí! ¡Por dos centésimas, sí! ¡Lo metió! ¿Qué pasó en serio? ¡No lo puede creer! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Bien Joaquín, bien todos! ¡Por dos centésimas se metió! ¡No lo puede creer! ¡No lo puede creer! ¡Por nada! ¡Qué lindo, che! ¡Qué lindo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí van los cuatro! ¡Ahí van los cuatro! ¡Ahí van los cuatro! ¡Felicitaciones! ¡No lo podés creer! ¡Felicitaciones! 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 ¡No, pero pará! Aparte, no solo por la votación, sino por lo que te dijo Graciela, me parece que tiene mucho que ver con lo que... Sí, bastante que verlo. Yo creo que esto es un paradigma. En este momento está cambiando algo muy importante. Esta generación, 18 años, tienen que hablar, tienen que decir. Nosotros hemos incendiado este planeta Lo hemos hecho pelota Es decir, si no sale La salvación de estas generaciones De los que tienen estas emociones ¿Dónde está? Yo te felicito ¿Por qué crees que la gente te eligió, Elías? No sé, la verdad, pero muchas gracias La verdad te voy a agradecer ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Muy bien! ¡Qué bien! Muchas gracias ¿A quién te gustaría abrazar en este momento? No sé, a mi familia, a mi novia, a todos No sé, son todos muy amorosos conmigo No sé, me mandan mensajes todo el tiempo Felicitándome Todos acá me tratan súper bien Y no, no sé, no puedo creer que estoy pasando esto Te lo mereces, te lo mereces Porque en serio lo que dice Graciela se transmite Y se nota que tenés una pasión muy grande por lo que haces Y son muy chicos, 18 años tiene Muy chicos Felicitaciones, maestro Muy bueno, espectacular, ¿eh? Fuerte el aplauso para Elías, primer finalista de Todo Puede Pasar Ahí va Elías está tranquilo acá Entonces Y ahora es el momento del jurado Que tiene que elegir Si Melisa, si Paola o Joaquín ¿Quién se meterá? Atención ¿Quién se meterá en la próxima instancia? Junto con Elías que ya está Ya está clasificado La metodología va a ser la siguiente Sí señor El jurado va a escribir el nombre de Melisa, Joaquín o Paola Y van a ir dando vuelta Acá Delfi la va a ayudar a mi abuela Ahí va Tienen que escribir el nombre de la persona que para ustedes Inclusive Si me permitís Acá tenemos la foto de los chicos Si querés podemos levantarla directamente No sé, ahora me van a decir por cámara A ver si se ve bien o prefieren que se escriba No sé, parece que se ve medio chico A ver Me parece que Sí, si me parece va a ser mejor que se escriba Bueno, perfecto Atención, porque puede pasar que no haya Que cada uno elija uno diferente Si pasa así van a tener que charlar y ponerse de acuerdo Y hacer de vuelta la votación Hasta que coincida y haya mayoría Dos a uno O obviamente tres que voten a la misma persona Pero el jurado decide Quién de ellos tres se mete en la próxima instancia Junto con Elías ¿Están nerviosas? Sí, me encantaría quedar, qué sé yo ¿Joaquín? No, hay que disfrutarlo Bien, lo que pasa es lo que te va a pasar Es que pasa lo que pasa Ya llegamos hasta acá ¿Pavo? Sí, exactamente Estar acá ya es ganar Haber participado ya ganamos todos Perfecto El jurado ya está escribiendo Pero la definición se va a ver después del corte ¡Ay, ay, ay! ¡Corte chiquito! Sí, son dos minutos Ya volvemos Vemos quién se mete en la próxima instancia Junto con Elías Quédate ahí que se volve